Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy les traigo un combo que puede remover toda la mano del oponente en el primer turno. Así es, escucharon bien, este deck puede remover las 5 cartas de la mano del oponente en el primer turno. Y bien, en este vídeo primero les voy a mostrar carta por carta qué es lo que hace el deck, o sea qué hace cada carta, cuál es su función, cuáles pueden cambiar, cuáles no. Luego les mostraré cómo hacer el combo, cómo hacer el bucle infinito y cómo no perder los recursos, o sea para que los tengas literalmente infinitos. Y al final les mostraré repeticiones de duelos que tuve en rango de diamante 1. Y bueno, el deck, el deck está conformado por dos luminas de luz, qué hace Lúmina, ella descarta una carta y revive un Lightstorm del cementerio al campo. Luego tenemos a Minerva chiquita, Minerva chiquita la jugamos porque es Tuner, pero también tiene un efecto que si se va de la mano o del deck al cementerio, milea una carta de tu deck al cementerio. Para los que no sepan, Miliar es cuando una carta es mandada de tu deck al cementerio. Luego jugamos Lúmina, Dark, la Lúmina de oscuridad, que tiene un efecto parecido a Lúmina de luz. Ella remueve un Lightstorm de cementerio para revivir un Lightstorm de la zona de removidos. Estas tres son las que vas a invocar mil veces en el combo, ahí luego les mostraré cómo llegar a esa parte. Bien, luego jugamos un Gokipol. Gokipol cuando es mandado al cementerio te busca un insecto, que en este caso va a ser Danger Mothman. Jugamos tres Jackalope, dos de la viborita con papada. Una No Punk Seamin, que es parte de nuestro motor Punk. Un Giant Rex, que cuando lo removemos se invoca especialmente. Tres Wolf, que cuando son mandados al cementerio se invocan al campo. Luego, un Blackwing Zephyrus, que levanta una carta del campo a la mano y él se invoca. Y si se han dado cuenta, hasta ahora todas las cartas se invocan solas, o sea, se invocan especialmente. Y pues todo el deck hace eso, todo el deck o roba o se invoca especialmente o es parte del combo. Bien, luego tenemos una copia de Raiden. Raiden en Dex Lightstorms normalmente va a tres, pero en este no es necesario. Lo jugamos a uno, porque es bueno tenerlo, ya que como es Tuner y es level 4, es el que vamos a usar al final del combo para bajar Opolusa en lugar de Tresula. Luego jugamos Trick Clown, otra vez. Él si se va a cementerio, se invoca. Luego jugamos doble de Fairy Tail Snow, que muchos ya la deben de conocer. Ella remueve siete cartas de cualquier lado y se invoca. Luego seguimos con más Dangerous, seguimos con un Chupacabras y Triple Mothman. Estos son extremadamente buenos porque son level 4 y este deck pues necesita invocar por Xyz. Bueno, es muy dependiente del Xyz, así que siempre es bueno tener level 4s que se invoquen solos. Luego jugamos una Deer Note, que complementa nuestro motor Punk. Un Destrudo, que normalmente se usa para Synchros, pero en este deck no, en este deck normalmente lo vamos a utilizar para hacer Xyz. Luego jugamos triple de la Danger Nessie, de los mejores dangers. Y para terminar con los monstruos, una Foxitun, que completa nuestro motor Punk. Bien, ahora para las magias, una card Destruction, demasiado buena, te rellena la mano, te pone cartas en cementerio. Monster Reborn, revive cartas del cementerio. Triple Upstart, son tres robos. Una Foolish, cualquier carta de tu deck en el cementerio. Pot of Avarice, en el main deck creo que es perfecto, pero si quieren cambiar algo pueden cambiar esta Pot of Avarice. Y las tres into the Void, las pueden cambiar por Spells que sean útiles, como la TTTTT, la Triple Tactics Talent o magias que les gusten. Luego tres Alur, como jugamos muchos dangers, es siempre bueno tener la Alur, ya que roba dos. Tres Recargas Solares, otra vez roba dos y milea dos cartas. Tres Cartas, triple Carga de la Brigada, ligera, la cual milea tres cartas y te busca un Light Sworn. Tres Into the Void, que es prácticamente copias extras de Upstart. Una Fusión Metal Foes, que aunque no juguemos cartas Metal Foes, esta carta tiene un efecto en cementerio que la regresamos y robamos una. Doble Pasto, la mejor carta del main deck. Tres Juego de la Gallina, más copias de Upstart. Y doble Emergency Teleport, que si la robamos prácticamente ya ganamos, porque es Full Combo Punk y lo Punk nos da demasiada ventaja. Bien, y ahora para el extra deck jugamos... Bueno, de hecho el extra deck, tengo que hacer un comentario. Lo único que es obligatorio del extra deck es Chaos Ruler, Trishula, dos Daigusto Emerald y las dos Selen. Todo lo demás es prescindible. ¿Por qué digo esto? Porque estas son las únicas cartas que sirven para el bucle infinito. Y todo lo demás, si no lo tienen, pues no se preocupen, la verdad. Bien. El extra deck Omega, quito una carta de la mano del oponente. El Omega normalmente lo bajo cuando siento que no me va a dar el tiempo y necesito quitarle una de la mano. Ah, ya que bajar Omega es mucho más rápido que bajar Trishula. Luego Chaos Ruler. Chaos Ruler, Milea 5 y se revive el solo. El sincro más roto del juego, en mi opinión. Trishula, quito una de la mano. Varone, una negadora de nivel 10. Daigusto Emerald. Si no lo conocen, esta carta es la que nos permite tener recursos infinitos, ya que regresa cartas al deck y te roba una. Esta carta es la que te va a regresar los Trishulas, la Selenza, el extra deck. Y la carta que robes te sirve como costo para Lumina. Luego jugamos Minerva Xyz. Ella Milea cartas y si Milea Light Swords, robas cartas. Entonces, es súper buena. Dugares, lo podemos utilizar para robar o para invocar del cementerio. El Fénix, nunca lo he bajado, pero pues es bueno tenerlo. El Curioso, manda cualquier carta del deck al cementerio y aparte Milea 3. A Selen, que es la que nos va a invocar a las Lúminas infinitamente. Sarjuya, si tenemos muchos monstruos y todavía no tenemos las piezas del combo, es bueno tenerlo, ya que robas 4 y pues te acomoda la mano, te sirve de extender, etc. Apolusa, para la mesa final. Y Access Code, que ya todos lo conocemos. No es obligatorio, pero pues siempre es bueno tenerlo. Bien, este fue el Main Deck y el Extra Deck. A continuación, les enseñaré cómo hacer el combo y pues cómo identificar ya cuándo puedes hacer el bucle infinito. Bien, ahora para el combo. Miren, el combo de este deck está conformado de dos partes. La primera es la preparación, que es asegurarnos que tenemos la Minerva y las dos Lúminas en cementerio. Aparte de otros requisitos que les voy a poner aquí. Y la segunda parte es la del bucle. En la del bucle sí les puedo explicar paso por paso qué es lo que tienen que hacer, qué son los errores que deben evitar para no perder recursos. Pero la primera, que es la preparación, no les puedo hacer una guía ni nada, porque siempre, siempre, siempre va a cambiar. ¿Por qué? Porque depende mucho de qué tiremos con las cartas Lightstron, qué descartamos con lo Danger, qué robamos con lo demás, etc. Pero, como todo el deck se invoca especialmente y todo el deck roba, siempre van a llegar al bucle infinito. Así que no le den mucha importancia, no se asusten de que, como no hay un combo que puedan aprenderse, como que se les va a hacer muy difícil el deck. La verdad, el combo es muy sencillo, lo difícil es hacerlo rápido. Y bueno, con esta mano, esta mano es buena, aunque hayamos robado el Wolf, que es Brick. Esta mano es muy buena, porque tenemos la Emergency Teleport, que es un, ¿cómo se llama? Un Chaos Ruler asegurado. Hacemos efecto, nos traemos a la Foxitune. Aquí hacemos Into the Void. Jalamos Chicken Game, excelente, más cartas. Robamos otra. Uy, robamos el pasto, Dios mío, eso es demasiado bueno, eso es demasiado bueno. Bien, aquí vamos a hacer Foxitune de una vez. Descartamos una recarga solar. Y nos traemos a la Deer Note. Y bien, ahora vamos a hacer Grass. Con el puro Grass ya tenemos el combo asegurado, o sea, ¿para qué les miento? Pero igual voy a jugar la mano, como tal. Ok, el pasto estuvo, ok, el pasto estuvo demasiado bueno. Nos llenó el campo y nos va a llenar la mano también. Y en un momento checo el cementerio para ver si ya podemos hacer el Trishula de una vez. A ver, tenemos Minervita chiquita. Tenemos Lúmina de Oscuridad. Solo nos falta Lúmina de Luz. Con Lúmina de Luz en Cementerio ya podemos empezar a arrancarle cartas de la mano al oponente. Bien. El Wolf se invoca. Excelente. Aquí seguimos con la jugada Punk. Un 3 y un 5. Es igual a 8, lo que es igual a el sínchro más roto de todo el juego. Hacemos efecto de él. Hacemos efecto de la Deer Note, que revive a esta. Pueden revivir a cualquiera, pero yo prefiero revivir a la Ciamine, ya que es 3 y es Tuner. Ok. 2, 3, 4 y 5. Nos traemos al Danger. La Minerva va a tirar una extra. Excelente. Aquí todavía no podemos hacer Trishula porque nos falta la Lúmina de Luz. Así que vamos a seguir tirando cartas de nuestro Deca al Cementerio hasta que salga. ¿Salió aquí? No. Vamos a hacer efecto de la recarga solar. Tiramos al Wolf. Ok, jalamos Sinto de Void. Muy buena. Muy buena. Vamos a hacer podofavoris. O sea, tenemos un montón de monstruos. Vamos a, vamos a, vamos a agolosear. Nos vamos a ver qué más sacamos. A ver, vamos a regresar. Esto, esto. Y esto. Vamos a robar dos cartas. Tengan en cuenta no hecho normal. Vamos a hacer Intu de Void. Ok, robamos la Deer Note. A ver, vamos a tratar de hacer el combo sin siquiera gastarnos el normal. A ver si se puede. Vamos a hacer efecto del Mothman. Tienemos la Deer Note. Excelente. Nos trajimos una Nessie. Que vamos a hacer efecto de la viborita. Uy, se fue el Chupacabra. Creo que fue el peor descarte, pero da igual. Tenemos un montón de ventaja. Aquí hacemos el Curioso. Y con Curioso, ya. Ya, ya podemos hacer el combo de quitarle cartas de la mano de una vez. Efecto de Curioso. Mandamos a Lumina. Lumina de Luz. Efecto de Curioso. Tiramos tres. Excelente. Bien. Aquí ya podemos empezar a quitarle cartas de la mano. Solamente nos faltan dos requerimientos. Ya tenemos las Lúminas. Ya tenemos cartas en mano. Ahí ya palomeamos dos. Nos falta tener un Light Sworn removido. Y tener un Spellcaster en campo. Y todo esto se resuelve con Snow. Efecto de Snow. Vamos a remover unos Danger. Ladir Node. Una Magia. Un Wolf. Y... ¿Qué más? Tengo suficientes magias. O sea, ¿a qué le tira? ¿Qué le tira? Ok. Excelente. Aquí ya podemos hacer Selene. Y aquí ya empieza lo chido. Ya terminamos con la primera parte que fue preparación. Ahora sigue bucle infinito. Y el bucle infinito siempre va a empezar con Selene. Vamos a hacer efecto de Selene. Le quitamos tres contadores. Y nos vamos a traer a Lúmina de Oscuridad. Vamos a hacer efecto de Lúmina de Oscuridad. Removemos a Lúmina de Luz. Y nos traemos a Lúmina de Luz. Aquí es importante. Ya hay que tener un Light Sworn removido. Puede ser de la Extra Deck. No tiene que ser de Main Deck. Para poder hacer efecto de Lúmina de Oscuridad. Ya que si no hay, pues no podemos usar su efecto. Ahora vamos a hacer efecto de Lúmina de Luz. Vamos a descartar esta. Y nos traemos a Minervita chiquita. Bien. Aquí algo muy importante. Uy, no sé si me vayan a alcanzar las cartas. De hecho, no me van a alcanzar las cartas para tirarle todas las de la mano. Pero normalmente no pasa. Igual X. Lúmina de Oscuridad tiene un efecto que me lea cartas cuando un Light Sworn activa un efecto. Y ese efecto no es una vez por turno. Entonces, literalmente van a generar un montón de ventaja mientras le tiran cartas del oponente. Mientras remueven cartas del oponente. Aquí el siguiente paso, pues es hacer... Oh, miren. De hecho, pues como tuvimos la suerte de tener Ciamine. Bueno, el Engine Punk. Creo que sí le vamos a poder tirar las 5. Vamos a utilizar la Ciamine. Estas. Hacemos Trisula. Efecto de Trisula. La primera carta. Aquí el siguiente paso es hacer... La otra Celene. Pero... Vamos a ver que... Es que sí le quiero tirar las 5. Pero no sé si me alcanza a ver. Son 3. Supongo que puedo hacer Omega, pero no. No, miren. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer efecto de Fairy Tail Snow. Vamos a remover. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Efecto de nuestra Fairy Tail Snow. Efecto de Giant Rex. Se invoca. Invocamos a de gusto Emerald. Y importante. No vamos a usar su efecto todavía. Aquí vamos a hacer efecto de Chaos Ruler. Vamos a remover un Trick Clown y un Danger. Da igual. Bien. Y aquí Celene número 2. Celene va a ganar un montón de counters. Ahora sí. Efecto de gusto Emerald. Regresamos... Trishula, Celene y un Wolf para tener Extender Sandex todavía. Vamos a robar una. Efecto de la Celene. Otra vez. Nos traemos a Lumina Dark. Lumina Dark remueve a Lumina de Luz. Efecto de Lumina de Luz. Y normalmente aquí es efecto de esta Lumina. Descartas y te traes a Minerva. Pero como yo estoy viendo que no me van a alcanzar las cartas en el deck. Pues no lo voy a hacer. Aparte ya tengo la Minerva. No hay necesidad. Aquí Trishula. Número 2. Efecto de Trishula. Segunda carta. Y a partir de aquí ya es la misma jugada. No se va a cambiar nada. Usamos estos 3 de campo para sacar la Celene. Y repetimos la jugada hasta que el oponente no tenga cartas en mano. Efecto de Celene. 1, 2 y 3. Otra vez. Lumina Dark. Efecto de Lumina Dark. Removemos a Lumina de Luz. Nos traemos a Lumina. Efecto de Lumina. Descartamos el juego de la gallina. Nos traemos a Minerva. Y aquí puede que se estén preocupando de... Oye, pero si esta Mona pide descartar. ¿Cómo voy a saber que no se me van a acabar las cartas en mano? Y muy fácil. Daigusto Emerald. Te roba una carta. Entonces siempre vas a tener cartas que descartar. Aquí vamos a hacer efecto del Zephyro. Regresamos la Chicken Game. Hacemos el Daigusto. Efecto de Daigusto. Y ya podemos regresar tres monos de Extradec. Vamos a regresar a Celene, a Trishula y a Daigusto. Y aquí ya es imposible regarla. Ya se nos pueden acabar las cartas. Vamos a hacer Trishula. Efecto de Trishula. Y otra vez esos tres. Hacemos Celene. Celene gana 1000 Counters. Efecto de la Celene. Y otra vez. Lumina Dark. Efecto de Lumina Dark. Removamos a Lumina de Luz. Traemos a Lumina de Luz. Efecto de Lumina. Mostramos a Minerbita. Humiliamos tres. Y buscamos formas de Cerda y Gusto. La principal forma de Cerda y Gusto va a ser con Snow y con Extenders. Ya que como humiliamos tres cartas por turno, digo por efecto, muy probablemente humiliamos los Wolves o cartas que se invoquen de Cementerio. Entonces nunca vamos a tener problemas para hacer de ahí gusto. Ok. Aquí como les dije, vamos a hacer efecto de Destrudo. Target un level 3. Destrudo se hace level 4. Hacemos Exis. Efecto de Daigusto. Otra vez regresamos las tres del Extradec. Daigusto, Trishula y Celene. Bien. Hacemos esto una vez más. Efecto del Trishula. Le quitamos otra de la mano. Y otra vez hacemos Celene. Bien. Hacemos la Celene. Celene gana mil counters otra vez. Efecto de Celene. Una, dos y tres. Mostramos a Lumina de Oscuridad. Efecto de Lumina de Oscuridad. Lumina de Luz. Efecto. Juego de la Gallina. Nos traemos a... ¿Me van a quedar cartas? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que voy a tener un Endex al final del combo. Pero más que suficiente. Y aquí como les decía. Como la Lumina Milea siempre vas a generar ventaja. En este caso pues el Wolf. Eso es otro Extender. Aquí solo necesitamos otro D4. Y fíjense, todavía tengo mi Normal Summon. O sea... El DEC es demasiado fuerte. Si los de Master Dull deciden subir el tiempo una vez más. Creo que spamaré este DEC. O sea, lo utilizaré el 100% de las veces. Entonces... Hacemos Efecto. Hacemos nuestro Day Gusto. Y ya vamos a llegar al final del combo. ¿Eh? Hacemos Day Gusto una última vez. Regresamos Trishula, Selene y Day Gusto. Aquí hacemos Trishula para quitarle la última carta de la mano. Efecto. Bien. Y aquí otra vez. No, de hecho saben que la regué. No debí mandarlos del Extradec. Es más, dejen arreglo la... La Miss Play que hice. Vamos a hacer otro Day Gusto. Aquí pues ya... O sea, da igual que ya ganamos. Ya le quitamos toda la mano. Aquí ya puedo robar lo que queramos. Vamos a hacer la segunda Snow. Esta es mi mano. Yo voy a remover mi mano. Y aquí voy a remover mi nombre. Pa, pa. Pa, pa. Bien. Aquí asegurar que tengamos Main Deck. Para el efecto de la Lúmina. Hacemos Day Gusto. Efecto del Day Gusto. Vamos a regresar. Una, dos y... Tres. ¿Sí sobra? Sí. Bien. Uy, no. De hecho la regué. No, hombre. Ahí trolleó un poco. Pero... No hay problema. Creo que vamos a terminar en Varonero. Ahí si se preguntan por qué la regué. Es porque removió un Spell de más. La Selene ya no va a poder invocar a la Lúmina. Pero igual se me hace que sí puedo terminar en el combo. Pero pues ahora sí ya gastándome el normal. Efecto de Lúmina. Descartamos. Nos traemos a la Lúmina Dark. Efecto de Lúmina Dark. Tendremos a Raiden. Ahora muy importante. Raiden específicamente para traernos a Raiden. Bien. Aquí ya seamos Varón. Y pues, o sea, está chido que la haya regado. Porque así se dan cuenta que el deck, como tiene un montón de Extenders y mil maneras de llegar a la mesa final. Pues no importa que tanto la rieguen. Siempre hay manera de acomodarle. Y así se vería su mesa final. El oponente sin mano. Todas removidas. Así que si activan en Cementerio, pues olvídense de eso. Y la que roben, pues se la van a negar con Varón E o con la Polusa. Bien, ese fue el combo. A continuación les voy a poner repeticiones que tuve contra gente de verdad en rango de Diamante 1. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!